Hoy es un día doloroso, ¿no? Casi que, si queréis, cada uno puede decir lo que le pase por la cabeza. Yo le quería mucho. Lo que pasa es que él nos ha dejado un vacío, nuestra silla está vacía, nos ha dejado ganas de estar con él, pero también nos ha dejado muchas cosas. Realmente es muy fuerte, muy fuerte. ¿Están depresa? Dices, no puede ser. No te crees. No, no, necesitas tiempo para hacer esa idea. Y después, poco a poco, si tienes ganas de llorar, tienes que llorar. Pues si yo he llorado un montón. Pues todo lo que te salga de dentro. Yo he llorado un montón. Es bueno. Y Ferran, al final, estaba tan feliz. Tú, felizísima, ¿eh? Pero Ferran... Ella le evitaba siempre. Sí, pero Ferran estaba tan feliz. Es que cambió de cara, de expresión. Yo creo que a ti te tiene que quedar todo esto tan bonito. No lo puedes... Las lágrimas, por un lado, pero esto lo tienes que conservar siempre. La vivencia esa tan positiva. El hecho de haber conectado con él, él cambió. Es que cambió totalmente, ¿eh? Y tú, ¿a ti te gustaría que estuviera aquí? Yo también. Y a todos nos gustaría, pero a la que más le gustaría es a ti. Que erais pareja. Queríais. Entonces, es que es normal, normal que llores. Y no tienes que reprimirte. Él estaba viendo cosas que no le gustaban ver de él, ¿no? Como la dificultad de hablar, la dificultad de eso, que le dolían las manos. Y esto le hacía sufrir mucho. Y por esto se encerraba en él mismo, pobre, ¿no? Cuando parecía que no se enteraba, pero con aquella sonrisa que le decías. Y le entendíamos lo que él estaba viviendo, ¿no? Y esto le hacía feliz a él. Pero también a los otros. Sí. Y yo me preguntaba, ¿qué queda cuando uno se va? ¿Quién es el amor? Queda el hecho de haber conectado persona a persona. Esto queda. Y quedará siempre esto, ¿no? Hasta que nos marchemos todos. A mí me gustaría saber entonces qué es lo que hay que hacer. Llorar. ¿No? No lo sé. No, es claro, si uno tiene ganas de llorar y llorar, desde luego. Aquí siempre decimos llorar, lo que se tenga que llorar, pero no quedarse instalado. Sí, pero sí llorar. Llorar para seguir. Sin la posibilidad de dar el paso adelante. Claro, llorar para poder seguir, no para quedarse instalado. Porque ya lo hemos visto también aquí, que cuando uno quiere tirar adelante, tira adelante. Tira, 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 sí. Sí. Si no lo deje claro. Lo que pasa que, yo no sé si Ferran lo tenía muy claro esto. Para él eran, eran... Yo creo que no. No, ¿eh? Yo tampoco creo que lo tenía muy claro. Era muy duro. Y además, yo ahora le he pensado que quizás yo le decía que pintara y eso, pero no sé. A mí lo que me queda es que yo qué sé si veía los colores. Ya. ¿Entiendes? Él tenía dificultad también de visión, que no podía leer. Exactamente. No pienses si veía o no. Era feliz atinado. Pero se trata de hacer lo que se pueda. Y él hacía lo que podía. Pero no lo pasó mal, ¿no? No, no, no. 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 Estaba escuchando el Barça. Estaba escuchando el Barça. Vale. ¿Qué? ¿No sabías? No. No, no, no. Estaba escuchando el Barça. No, porque al principio se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se escuchó bien, luego se volvió a caer el Raco. Entonces ya no se... O sea que sí, se murió así, tranquilamente, ¿no? Sí, sí. No, porque al principio se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza. No, porque al principio se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero si la recogió el padre, se le cayó la cabeza, pero